Ahora sí. Bueno, pues vosotros preguntáis, yo... Uy, ¿qué me ha salido aquí? Yo respondo. Bueno, queréis ver el tema, aclarar el tema del gap trading, el gap del CME, cómo se produce y bueno, vamos a ver hacia dónde vamos con Bitcoin, porque tiene un par de divergencias, pero no son tan malas como puede parecer, aunque si se da una que esperemos que no. Pero bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Así que, ¡comenzamos! ¡Suscríbete y dale a la campanita! Ay, mi niña, por favor. Bueno, vamos a ver cómo baila Miguel. Como veis, estamos aquí en la parte del CME, ¿no? Futuros del CME. Esta semana teníamos dos peleas importantes y de momento las vamos ganando, aunque parezca que no. Es decir, la primera era... Bueno, en realidad eran tres, ¿vale? Vamos a verlas paso a paso. La primera, empezamos la semana con un gap importante, ¿vale? El gap es la diferencia de precio que se genera entre el viernes, cuando cierran los futuros, ¿vale? Nuestro viernes por la noche, hasta el domingo por la noche, nuestro domingo por la noche, que se abren. Entonces, de esa zona a esa zona, los futuros del CME no saben lo que ha pasado el fin de semana y les da igual, entre comillas. Si les diera igual, no vendrían a cerrar este agujero de precio, ¿veis? Que se ha cerrado ahora. Entonces, igual, igual, lo que se dice igual, no. Lo que pasa es que, bueno, para ellos es como si no hubiera existido y ese movimiento se produce después. Por eso lo llamamos gap trading. ¿Por qué? Porque si el sábado se ha ido para abajo, nosotros compramos al alza, porque luego cierra el gap al alza, como norma general. Y si el sábado se ha ido hacia arriba, como luego va a cerrar hacia abajo, pues podemos hacer un corto y cerramos ese gap. Por ejemplo, ¿vale? Es por poner un ejemplo de lo que es lo que pasa. Entonces, esa es una de las batallas. Y esta es la explicación, ¿vale? A ese gap, a ese hueco. Gap significa hueco, ¿no? En inglés. Entonces, este hueco que se produce en el precio, ¿qué ha hecho ahora, al caer, cerrarse? ¿Qué ha acompañado para que esto se pudiera cerrar? Pues como vimos ayer, el precio del dólar, que lo podemos ver aquí. Y, ¿veis? Como ha ido subiendo, pues entonces a nosotros nos ha hecho, ¿veis? Uno, dos y tres días subiendo. Hoy está ya un poquito tonto, nos puede ayudar a subir. Entonces, esto ha hecho que nos ayude un poquito a bajar, ¿vale? Menos que otros valores, el oro ha bajado mucho más, incluso el petróleo ha bajado mucho más. Pero, bueno, ahí estamos. Ethereum también tiene, cuidado, esos futuros y también genera gaps. Pero, bueno, de momento, como veis, tiene poca historia. Los futuros del CME de Ethereum están ahí, son una realidad. Han generado algún gap. ¿Veis que aquí, por ejemplo, aquí hay un pequeño gap? Se ven muy bien en cuatro horas, ¿vale? En cuatro horas normalmente es donde los vemos. ¿Veis que aquí hay un gap? ¿Vale? Entonces ese gap en algún momento se cerrará. ¿Veis que aquí había un gap? Y siguió subiendo y bajó y se cerró. Ahora, este gap que hay aquí lo tenemos al alza. Es un gap entre los 3.600 y los 3.991. Bueno, o sea, es un gap bastante interesante. Cualquier subida de precio a esa zona cerraría este hueco que hay aquí. Igual que se cerró este hueco que hay aquí. Simplemente que lo sepáis, que lo controléis, ¿vale? Buscar los futuros de Ethereum también, para que veáis que también hay un gap. Bien, bueno, pues hemos dicho, por un lado, que teníamos a lo largo de la semana varias batallas, ¿no? Una era la del cierre de este gap, que por cierto hay un gap antiguo, por eso que está aquí, está sin cerrar, ¿vale? Que por eso se especula o se ha especulado y se seguiría especulando con una caída hasta toda esta zona de los 24.000 y pico, 26.000 y pico, ¿vale? Por eso muchos decían, ah, no, nos vamos a esa zona. No tiene por qué cerrarse todos los gaps. Esto es una realidad, ¿vale? Esto es una verdad. Entonces, bueno, la explicación la tenéis. El dónde lo podéis seguir lo tenéis. Siempre van con un poquito de retraso, ¿vale? Pero, pero bueno. Bien, segunda batalla en la que estábamos. Nuestro canal, el canal que llegábamos siguiendo y se abrió el 11 de diciembre, 8 de enero, 21 y 28 de enero, febrero, pa, 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 pa. Este canal que estamos siguiendo aquí, que tocó la parte inferior cuando nos fuimos a tomar por saco y que ahora está buscando tocar la parte superior para romperla. Dentro de ese canal, pues tenemos un canal paralelo, vamos a abrirlo, ¿vale? Que ha sido por el que ha estado escalando, ¿vale? Con salidas por abajo y salidas por arriba, normales y corrientes, como en cualquier canal paralelo, paralelo, ¿vale? Entonces, lo ideal es que ahora podías aquí intentarse romper. Si rompe, sería fantástico porque además estaría rompiendo en una zona muy cercana a la zona de crecimiento, o sea, en el lugar ideal y podríamos tener un buen pampeo. Ahora bien, ¿qué pasaría si no es capaz de romperlo y nos vamos hacia abajo? Pues que entonces ese gap que hemos visto iríamos a buscarlo, ¿vale? Así que, tener todo esto muy presente porque, lo que digo siempre, hay que tener la estrategia muy clara. ¿Qué vamos a hacer si rompe y qué vamos a hacer si no rompe? De momento, creo que todavía va a buscar un movimiento a la rotura. Que yo en ese movimiento a la rotura prefiero estar fuera del mercado, porque como no sé lo que va a pasar, me refiero fuera del mercado con liquidez. O sea, mis bitcoins normales de spot no los voy a vender, yo hablo de futuros, ¿vale? Y a partir de ahí ya tomar una decisión, si acumulo más, si acumulo menos, si se cae, tendré liquidez de sobra para comprar y si sube, me da igual, porque tendré liquidez para comprar al alza después. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Primero, porque posiblemente tendrá que hacer un pullback. Segundo, en precio vamos a ver cómo el movimiento tiene sus meneos. Entonces, vamos a poder aprovecharlo de otra manera y con otra referencia. Pero a mí me interesa, la que más me interesa ahora mismo es esta, porque es la única que me ha demostrado a lo largo de todo el año. Que es la que está siguiendo de verdad. El resto, por eso te digo, no miréis el precio, ¿vale? No miréis el precio. Donde está la batalla es aquí. Fijaros, también, una cosa muy importante, que esta pelea que hay aquí, aparte, muy brutal, es mucho más horizontal, por ejemplo, que esta que hubo aquí, ¿vale? Esta es mucho más vertical. Intentó, además, ir a sobre... se fue a sobreventa, totalmente, y no tuvo tanto movimiento por el camino. Y la zona, toda esta zona, tiene un volumen tremendo, que ha subido bastante. Eso es muy, muy bueno, ¿vale? La pena es empezar a perder volumen. Llevamos cuatro días con el volumen bastante decente, ¿vale? Lo ideal sería, a ver si hoy viernes no se nos queda a medio camino y sube un poquito el volumen. A ver qué tal el fin de semana, a ver qué tal se porta. Que esa es otra de las batallas. Tercera batalla, pasar este canal descendente que teníamos. Lo hemos pasado. Estamos haciendo un pullback. Lo normal, lo normal. O sea, no es nada que no hayamos dicho ya, anteriormente. Y a partir de aquí, tenemos que ver cuál es el siguiente paso. ¿Hacia dónde vamos? Vale. Pues, vamos a ver que tenemos esta línea descendente del canal paralelo. Y que tenemos... Aquí. Vamos a... Ahí va. Vamos a poner... Mejor esto. Aquí. Y aquí tenemos otra línea descendente. No sé si irá ahí. O si se irá desde esta hasta aquí. Depende de cómo lo haga. Pero esta línea. Con esta línea que forma una cuña descendente. Entonces, las cuñas descendentes. ¿Qué pasa con ellas? Vamos a ponerla aquí, aunque obviemos eso. Vamos, de momento. No sirve como una referencia. Perfecto. ¿Qué pasa con las cuñas descendentes? Que vienen... Lo que hacen es bajar a buscar liquidez en el mercado. Bajar a buscar dinerito. ¿Vale? Y se encuentran dinerito. En unos niveles. Rompen al alza. ¿Hasta dónde? Pues hasta en el TP local que tenemos marcado ahí. Que no lo vamos a tocar porque está muy bien marcado. Esta zona que ya pusimos ayer ha funcionado a la perfección. Tenemos también... Aquí. Vamos a ver. Este alza... Tenemos aquí otra zona en 36, 55. Es decir, que nos va a coincidir aproximadamente entre los 36 y los 35, 500. ¿Vale? Que es una zona de soporte. Y nos da aquí una zona de soporte buena. Entonces, vamos a marcar esa zona. Desde aquí para que quede así. Un poquito bonito. Hasta los 35, 50. ¿Veis? ¿Vale? Vamos a marcar esa zona. Y vamos a marcarla como una zona de soporte. Vamos a ponerle el texto a la derecha para que se no nos fastidie. ¿Vale? Ya está el Discord aquí a tope. Ya tenemos... A ver, la parte del canal de señales. Que sepáis que ya no funciona en Telegram. No existe canal en Telegram. Que nadie os diga que hay un canal en Telegram nuestro. Porque no existe. Hemos pasado a Discord ya esa parte. Y a lo largo del día de hoy os pasaré a Telegram el link. Para que os convirtáis en toros de los CryptosArts. Ahora lo veremos. Bien. Teníamos marcada esta zona de soporte. Vemos... Vamos a quitar el Fibo para que no nos moleste. Vemos que efectivamente aquí tenemos una zona de soporte. Aquí se apoyó. Aquí se apoyó. Aquí se apoyó. ¿Vale? Importante. Aquí ha sido resistencia. Entonces justo donde Fibo, más o menos en la marca que Fibo nos dice. Tenemos ahí un soporte que es interesante. Que bueno, pues vamos a ver que se mueve en el margen. Entre los 35,5 y los 36,100 más o menos. Esa es la zona intermedia. Que además, si no me equivoco, ya la teníamos en algún... En alguno de los gráficos. Aquí no tenemos nada. Mira, más bonito. Ah, que es que pone limpio aquí. Es que si no, al final es un chocho entre unos y otros que es tremendo. ¿Veis? Y aquí tenemos varias zonas. Nuestra zona de rebote. A ver si realmente funciona. ¿Vale? Porque es una zona, ¿veis? Que ha sido en diario. Ha sido resistencia. Ha sido zona de soporte. Hace una resistencia. Aquí fue soporte. Aquí fue resistencia. A ver si hace de soporte. Y nos manda para arriba. Depende. Si encontramos liquidez. Bien. Si no, pues no tan bien. Tan sencillo como eso. ¿Vale? O sea, no hay que darle más vueltas. Ni volvernos locos con qué hace o qué no hace Bitcoin. Y por qué lo hace. ¿Vale? Como os digo, hoy el dólar puede ayudar un poquito más. Si conseguimos romper esta línea de 200. Que bueno, la de 50. ¿Veis que está en 4 horas cruzando hacia arriba? Esto es lo que llamamos un Golden Cross. Pero, pero, en diario tenemos a punto ahí de hacerse un Death Cross. Y no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, yo es que muchas veces esta caída está descontada aquí. ¿Vale? O sea, esta media. Ha bajado. Porque ha bajado todo este precio. Si no, ahora esta media, claro. ¿Vale? No es la media la que nos va a decir. Nos vamos más para abajo. No, puedo estar ya descontado. Que pasa muchas veces, ¿vale? Que se pega la bajada. Y luego viene la media y luego dice. Más bajada. ¡Ay! Pero, tener en cuenta lo que he dicho. Que tenemos un gap en 26.000. ¿Vale? En toda esta zona que hay aquí. Y claro. De aquí a aquí es una pasta. Y una caída de ahí también sería una pasta. Es decir, es lo que pasaría si nos fuésemos capaces de pasar esta línea que tenemos aquí. Pero, como no lo sabemos, yo no tengo ni puta idea, ¿eh? Yo no sé si va a pasar o no va a pasar. Yo digo la verdad. Lo que yo creo es que esta zona va a hacer de soporte. Que la siguiente también. Que aquí tenemos una cuñita que puede ser muy maja y nos puede dar la vuelta. Pero, si no encontramos hoy dinerito a partir, sobre todo a partir de las 3 y media que hablan los señores americanos a ver qué tal abren con sus noticias y esas cosas. Pues no está muy bien. Yo las entradas que las compras, tenemos todavía compras pendientes en la zona que nos han hecho. Pues esperábamos algún latigazo un poquito más profundo. Si no, ya tenemos las ventas preparadas en zonas bastante cercanas para no volvernos demasiado locos y ver un poco cómo baila la samba, sobre todo el fin de semana. Si vemos que puede haber comprado más abajo, pues tengo intención de hacer comprar más abajo, evidentemente. Veis que este canal paralelo tiene una zona intermedia y si por lo que fuese, perdiésemos esta línea, sería bastante malo. No sería nada bueno, pero la única zona de soporte que nos quedaría sería esta, luego la parte intermedia del canal y luego la parte inferior del canal. A partir de ahí, Dios dirá. La fuerza del mercado. Está descendiendo y poquito a poquito parece ser que en una hora está encontrando su sitio. Intentó hacer una subida, pero no ha podido con la... A ver, joven. Aquí a una horizontal en vez de aquí. ¿Veis? Esta línea de tendencia. Que llevaba, pues bueno, de este punto. Joder, qué malo estoy dibujando, madre de Dios. Vale, más o menos vino, salió, hizo el pullback y ahora está intentando tirar para arriba. O sea, las figuras también funcionan aquí. No os vayáis a pensar que no. Entonces, aquí si nos fijamos lo que está dibujando arriba, ¿vale? Tenemos una cuña que ha roto, ha hecho pullback y ahora en teoría se debería ir para arriba. En una hora, estamos hablando de una hora. Una hora no afecta a todo el mercado, pero bueno, es un inicio, ¿vale? Entonces, bueno, de momento estamos aquí a ver si consolidamos, a ver si cogemos un dinerito y aparece la virgen y nos vamos para arriba. De momento, aguantando el chaparrón y a ver si, oye, si alguno vais a hacer una compra grande, avisar, no andéis jodiendo la marrana. Bueno, esta tarde tenemos Telegram. En Telegram vamos a presentar el curso. Tanto precios, temporalidad aproximada, cómo funciona, temario, que yo creo que es lo que más os va a interesar. Evidentemente es trading enfocado a criptomonedas, pero válido para cualquier mercado. Y no solo trading, ¿vale? Hay bastante más, hay un poco de conocimiento económico, porque lo que no puedo hacer es, empezar a hacer referencia a cosas que no se sepan. Entonces, yo sé que hay gente que sí que sabe mucho, que sabe mucho, pues tendrá que ir un poquito más despacito, para los que saben menos, ponernos todos al día, y que con los webinars, cuando hablemos de algo, todo el mundo sepa de lo que estamos hablando. ¿Vale? O sea, yo sé que hay gente muy, muy, muy inteligente, que lo sabe, sabe, sabe de todo. Entonces, bueno, tendréis que hacer el esfuerzo, como sois muy inteligentes, tenéis que hacer el esfuerzo de esperar a los que, oye, saben un poquito menos, y así nos nivelamos todos, aprendemos todos a la par, y vamos de la mano. Yo tengo una metodología, creo que para mí es la buena, y pues ya está, el que quiera, pues ya sabe, ahí va a estar. Tengo pendiente de varios análisis que me habéis pedido, y pedidme los en directo, y además vamos a sortear. ¿Vale? Vamos a hacer un sorteo de los tres bichines. Primero soltaríamos este, luego soltaríamos este, y luego el de oro. Esto es como las olimpiadas, ¿cómo vienen las olimpiadas? Pues venga, pues eso es lo que vamos a hacer esta tarde en Twitch. Así que bueno, poca leche más, el mercado está a la espera, ¿vale? Si nos fijamos en cómo están un poquito los pares contra el Bitcoin, vemos que hay bastante rojo, los library credits siguen hundiéndose, y bueno, pues tampoco hay, no es que haya unas grandes subidas, quitando REC. Bueno, bueno, que ha tenido un latigazo de la hostia. AergoWabi, y a partir de ahí, pues son subidas que entran dentro de lo normal, Tita sigue subiendo, y con los pares contra el dólar, ¿cuál es el problema? Pues el problema, el problema, bro, del que Bitcoin baja, pues pares contra el dólar bajan, lo de siempre. Hasta Shiba, Shiba no, que Shiba ir to the moon, con la salida en Coinbase Pro, pues está, a la toma, un 5%, a la toma por culo. Así que seguimos atascados en operaciones con algunas de las altcoins, y bueno, pues esperamos, nada que no sea lo normal, gajes del oficio, y es lo que tiene el mercado. Ahora, paciencia, paciencia, y después de todo eso, un poquitito más de paciencia. La dominancia del Bitcoin sigue en torno al 45%, está aguantando muy bien en esa zona. A ver si nos va a hacer otro wake off aquí, se va abajo, va a hacer otro wake off aquí, se va arriba, ya veremos. Vale, a zonas de acumulación, distribución, ahora estamos en una zona de acumulación, no de distribución, ¿vale? Tenerlo claro, en Bitcoin, entonces, pues ya está. Como van cambiando los gráficos en función de cómo lo dibujan una, hay muchos que dibujo en clases y otras veces que, bueno, pero como veis, más o menos todos tienen unas medidas muy, muy similares. Entonces, estamos en una zona de acumulación, después de haber hecho una buena distribución, ¿vale? Ahora hacemos acumulación. Si después de esta acumulación le hacemos una distribución a la baja, pues no es bueno, ¿vale? Si hacemos una distribución y seguimos acumulando a la alza, es lo suyo, pues oye, es que eso haga un buen disparito hacia arriba, estaría muy bonito. Más vemos este cruz de que puede ser muy bonito y que se apoye en la línea de 100 y tire para arriba. Pero bueno, esta tarde lo vemos en Twitch y vamos a ver todo el análisis de las criptomonedas que queráis y un poquito opiniones de mercado y cada uno de vosotros también opinar, aportar, ver y vamos a ir dándole chicha a todo esto. Así que chicos, chicas, como digo siempre, invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias!